E.O.A. ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E.O.A. ya está aquí el carnaval, con fusión de colores de sol y de mar Este año dice el calendario que antes de mayo toca disfrutar No importa lo que hagas a diario, déjalo a un lado y no mires atrás Venga ya, no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos, dale vida E.O.A. ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E.O.A. ya está aquí el carnaval, con fusión de colores de sol y de mar No importa si es lunes o martes, si estás en Canarias, Cádiz o Brasil Puede ser todo lo que tú quieras, princesa, pirata, fantasma o drag queen Un amigo detrás de una copa y una música que hace reír En las calles te espera una historia, dale vida E.O.A. ya está aquí el carnaval, con fusión de colores de sol y de mar E.O.A. ya está aquí el carnaval, con fusión de colores de sol y de mar Venga ya está aquí el carnaval, con fusión de colores de sol y de mar Venga ya, no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos, dale vida Ya está aquí el carnaval, ya está aquí el carnaval ¡Adiós! –¡Adiós! ¡Adiós! –¡Adiós! ¡Adiós! –¡Adiós! ¡El volgús, dench y denas del Bantillón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y como ya sabeu, sóc el rey de las pocas orias! ¡Va un año que lo vi! ¡Pero a la menos tiene! A mí, a mí, a mí, tendré una nueva voz. Si vols escuchar, también podéis jugar a hacer y amagar, en lugar de trabajar y estudiar. El carnaval ha llegado para poder nos divertir y que la presa va a ver. A todos los que nos féis, nos vemos que no ponéis tantas deures. Porque llegan las fiestas y no queremos frenar las testas. ¡Visca el carnaval! ¡Visca el carnaval! Pues ya sabemos, que este año, la temática de Plantillon, son las olimpiadas. Demà dimarts haremos Jocs Olímpics d'Aigua. El dimecres, Jocs Olímpics de pilota. Dilluns, Jocs Olímpics primer. Volem esquiar, snowboard, divendres, de les mascotes olímpiques. ¡Visca el carnaval! ¡Visca el carnaval! Carnaval, carnaval, te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 verdero. La, 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 suena leje carnaval en el mundo entero. Es medianoche y en la cañada suena una samba Es carnaval blancos y negros hasta mañana Todo se olvida en cataval Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, 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 carnaval febrero